Cada mañana la pregunta recurrente Ya pasó un año y no la saco de mi mente ¿Cómo pudiste hacerme eso y con quién fue? Tú solo dime cómo y cuándo y por qué Yo creía en tu palabra, para mí era sagrada Tu manera de mirarme cuando hacíamos el amor Después de caer tan bajo, todo te importó un carajo Y tiraste a la basura lo que construíamos Pero tranquilo, no te guardo rencor Ya no me sirve de nada, ni quien la hace en las paga Y me da lo mismo, incluso ahora soy mejor Ha cambiado mi suerte, tú me hiciste más fuerte Y las gracias te doy Yo siempre te elegí a ti No sé por qué tú me pagas así Dices que yo era un tesoro No todo lo que brilla es oro Ya me contaron que te arrepentís Y por las calles preguntás por mí Tenías que haber pensado antes Tú para mí eres importante Pero tranquilo, no te guardo rencor Ya no me sirve de nada El que la hace en las paga Y me da lo mismo, incluso ahora soy mejor Ha cambiado mi suerte Tú me hiciste más fuerte Y las gracias te doy Y las gracias te doy Y las gracias te doy